Es terrible que te ha llevado la ilusión De que un día te fueras, solamente para ti o para ti Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la duda y el rencor Que despertamos a ver, que no nos queríamos Ay no, ya no, y ya no nos queríamos Y ahora estás, sí, que haga por ti o para ti Que quiero partir mi controlada ilusión De que un día te fueras, solamente para ti o para ti Y ahora El que hablo con mi amor El que deja para ti Y con toda la ilusión El que tiene tus fuerzas Solamente el que es para mí O para ti Hoy compreso Puedo ver Que el amor Que un día no se vi